Siche es playa de oro Playa de oro, poema de luna y de sol Escrito en las olas del mar Playa de oro, sirena de mágica voz Que invita a vivir y a soñar Con tus blancas casitas y tus rojos claveles De remosa y de limpia te llevas la palma Con tu paz y armonía, con tus lindas mujeres Y tus mágicas noches que embrujan el alma Playa de oro, poema de luna y de sol